Hola, el día de hoy vas a ver lo sencillo que es teñir estos jeans en tu lavadora. Para mí estos ya están un poco deslavados y pálidos, así que los vamos a revivir de volada. El caballito tiene dos tonos de azul para revivir la mezclilla, el original y el azul índigo, que es el más oscuro. Voy a ocupar el azul mezclilla. Un sobre del caballito para mezclilla tiñe 750 gramos de tela en seco, porque este tipo de tela es más pesada. Vamos a pesar el pantalón y aquí nos dice que son 400 gramos. Entonces, voy a utilizar medio sobre del tono mezclilla. Acuérdate que el caballito ya tiene fijador incluido, así que no hay que ponerle nada más. El primer paso es disolver el caballito en un vaso con agua muy caliente, como cuando disuelves azúcar en agua. Recuerden que solo usé la mitad de un sobre. Depende de la prenda que vas a teñir, es la cantidad de agua que vas a usar. Si vas a teñir una sola prenda, vas a usar una carga de agua pequeña. Pero si vas a teñir más de una prenda, vamos a utilizar una carga de agua grande. Que el ciclo sea siempre con agua caliente, para que el colorante penetre perfectamente bien en las fibras de la prenda que vamos a teñir. Echar el colorante cuando la lavadora esté llena de agua. Vamos a poner la lavadora en un ciclo normal, con agua caliente, en un nivel bajo y la encendemos. Listo, jeans como nuevos. Lava tu prenda con un poquito de detergente para que salga el exceso de color. Ya quedaron mis jeans, solo me falta tenderlos. Pronto veremos cómo quedaron. A algunas personas les preocupa que su lavadora se vaya a manchar. Miren, no le pasó nada. Yo te recomiendo limpiarla con un trapo con detergente. Mis jeans quedaron como nuevos. Las costuras no se teñen. Bravo caballito. Fácil, rápido y práctico para teñir. Mis jeans quedaron increíbles. ¿Ya viste lo sencillo que es teñir en tu lavadora? Imagínate teñir varias prendas todas al mismo tiempo. Nos vemos pronto. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!